hola qué tal a todos y sean nuevamente bienvenidos a este canal en esta ocasión estaremos realizando una prueba de funcionamiento a un amplificador estéreo de 30 vatios por canal con un chi LM4766T el cual es el que pueden apreciar ahí como ven ahí tenemos todo el amplificador montado en una PCB con todos sus componentes y su respectivo disipador de calor y como ven lo tenemos funcionando en este momento pero a baja potencia como pueden ver este amplificador con el LM4766T es muy fácil de realizar de hecho hace mucho tiempo que quería probar algún amplificador de potencia realizado con algún chi LM4766T pero lamentablemente no podía obtener algún integrado y pues tuve la oportunidad de ir a una tienda de electrónica y se me presentó la oportunidad de comprar algún integrado LM pero en el catálogo había muchos integrados disponibles donde donde el que encabezaba la lista era el famoso LM3886 y había muchos más como el LM4780 pues esto eran demasiado de caro y revisando la lista me decante por el LM4766T ya que este era estéreo y era más económico que todos los demás y aparte puede ofrecer una potencia de 30 vatios por canal lo que no está para nada mal y sale funcionando a la primera este amplificador cuenta con la función de mute o silenciamiento la cual puede ser controlada mediante un interruptor o mediante algún micro controlador para activar el silenciamiento a gusto como ven ahí está silenciado y aquí ya lo tenemos nuevamente funcionando este amplificador puede entregar una muy buena calidad de sonido de hecho este lo lo realicé en principio para comparar el sonido de un amplificador realizado con LM y un amplificador realizado con un TDA pero a falta de instrumento no puedo compararlos mediante un osciloscopio para ver si hay diferencias verdaderas entre un integrado a otro pero a oído me puedo decir que este LM4766T suena estupendo es muy importante fijarle un buen disipador de calor ya que este integrado se calienta bastante a plena potencia y trabajando a cuatrono bueno yo le he instalado este disipador el cual era de un viejo procesador AMD Semprom 145 y se calienta bastante de hecho en este momento está activo solo me falta colocarle su pequeño ventilador para mantenerlo mucho más fresco más adelante intentaremos realizar un amplificador ya sea con el LM3886 o el LM4740 LM8740 a ver que tal funciona bueno la diferencia de este el LM3886 es que el LM3886 es capaz de ofrecer 60W pero solo en un canal ya que es monofónico y si queremos un amplificador estéreo tendríamos que realizar dos etapas a diferencia del LM4780 que ya puede entregar es estéreo y puede entregar 60W por canal o aún mejor este integrado el cual es el LM47D66T el cual nos puede ofrecer 30W por canal que como ya mencioné no está para nada mal este amplificador requiere una alimentación simétrica de más o menos 24V en mi caso en mi caso yo lo estoy alimentando con esta fuente conmutada realizada con STRW6753 el cual nos está entregando un voltaje de más o menos 23V está un poco bajo pero eso lo corrijo más adelante y el amplificador funciona perfectamente y pues no hay mucho más que decir es un excelente amplificador de buena calidad y es que requiere muy poco componente para funcionar vamos a darle volumen al amplificador quería conectarlo a la laptop pero lamentablemente como pueden ver mi laptop no enciende tiene más de una hora encendiendo y no ha sido capaz de encender tendré que mandarlo a revisar a ver qué pasó pero vamos a darle volumen desde este lejos ahí tenemos un parlante el cual es de 6 ohms a 200W y este parlante es de 4 ohms a 60W y pero y y y y y Por cierto, más adelante hablaremos sobre esta fuente conmutada. El diagrama de este amplificador, como el de la fuente conmutada, estará allá abajo en la descripción. Con más detalles y fotos sobre los montajes de estos circuitos. Cabe mencionar que esta PSB es 100% recicladera de algún aparato que ya no funcionaba, la cual le quité todos los componentes. Le borré todas sus pistas y la agujerí nuevamente para montar los nuevos componentes junto al LM4776T. Y la he agujeríado para montarle todos sus componentes y por la parte de abajo dice todas las conexiones mediante cable y puente realizado con un cable. Y como ven ahí tenemos nuestros amplificadores funcionando perfectamente. Está tibio todavía, ya que como le mencioné no le colocó el ventilador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y pues bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo video.